China ha vuelto a salir al frente, esta vez reclamando lo que para muchos era una bomba de tiempo entre Occidente con el gigante asiático y es el tema de Taiwán. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que activen la campana de notificación. Ahora sí, comencemos. Pekín ha salido al frente a advertir que no permitirá que Taiwán se separe de la China continental. Debemos entender algunas situaciones, algunos contextos geopolíticos a por qué esto es algo muy importante para Occidente y por qué existe una presión sobre lo que ahora es el territorio de Taiwán. Bien, como habíamos comentado previamente en esta conformación que para muchos analistas fue así de cómo surgió el gigante asiático, cómo nació esta potencia colosal, muchos afirman que era por interés de Occidente, sobre todo del Reino Unido en aquel momento, de poder tener una fábrica del mundo, una mano de obra muy barata que pueda permitir seguir estructurando esta hegemonía de Occidente. Ante este panorama, se decidió, se asignó o algunos incluso afirman que se presentó China como este gigante que podría tranquilamente tuplir o cumplir con este rol de mano de obra barata. El panorama entonces empezó con una alianza estratégica económica muy importante de la mano de China. China con el tiempo empezaría a incursionar no solamente con el tema de la mano de obra, sino también en su propia tecnología, una tecnología que fue creciendo evidentemente, porque la mano de obra tocaba también sectores tecnológicos que al final despuntaron a China y la convirtieron en lo que tenemos el día de hoy, un gigante tecnológico, un gigante económico y por qué no decirlo, el que tiene tal vez los senderos más relevantes o más importantes a la hora de hablar de crecimiento. Recordemos que el gigante asiático es el único país que ha crecido el año pasado. Así las cosas, así el panorama, lo que sucedió es que en este intento de Occidente, por llevar bien las cosas con China, convencerla de que sea el país con la mano de obra del mundo, lo que hicieron es respetar algunos principios que presentaba el gigante asiático de la mano de anteriores administraciones, no de la de Xi Jinping y que nacieron tal vez con el tema de Mao. En este contexto histórico, el gigante asiático lo que habría logrado es por fin que se respetara este famoso principio de una sola China. Este principio fue ratificado y aceptado por Estados Unidos, fue aceptado también por el Reino Unido, por la Unión Europea e incluso por otros países que ni siquiera eran socios en ese momento, como por ejemplo Rusia. Este panorama es muy importante porque dentro de la administración de Donald Trump existía este principio al que estaba sujeto Estados Unidos, que básicamente lo que decía era que se reconocía que los territorios de Taiwán, de Hong Kong, son territorios de China y no pueden ser considerados países independientes. Como no son considerados países independientes, no se puede hacer, digamos, tratados de comercio, tratados de venta de armamento, no se puede hacer esto porque debería pasar por una administración principal que debería ser la de Xi Jinping. Esto Estados Unidos lo entendió muy bien en la administración de Donald Trump, decidió romper este tratado, este acuerdo, que los comprometía a básicamente no venderle nada a Taiwán. Como sabemos, Estados Unidos ya lo hacía, o sea, Estados Unidos evidentemente ya le vendía armamento a Taiwán, ya le vendía, incluso hacían tratados no solamente de armas sino económicos. Y claro, lo que hacía China era argumentar que se estaba rompiendo un acuerdo que estaba avalado por el derecho internacional. Entonces lo que terminaría haciendo Washington es desobedeciendo sus propias directrices que ellos evidentemente estructuraron en un inicio para poder confirmar a China como la fábrica del mundo y ahora el panorama es totalmente diferente. Por esto es que el gigante asiático de un tiempo está aparte y de hecho periódicamente sale al frente a decir que se respete el principio de una sola China, no solamente por Hong Kong sino por Taiwán. El tema con Hong Kong un poco que se fue calmando entre comillas. Todavía existen intenciones de hablar de una cierta independencia. De hecho, y muchos recuerdan esto, esa fue una de las razones por las cuales el Reino Unido entregó la administración de Hong Kong a la administración china. Esto sucedió porque estábamos hablando de que se había llegado a un acuerdo, de que sea la manufacturera del mundo, la mano de obra del mundo. Así las cosas, también es importante entender que lo que está buscando ahora Washington es un aliado en la zona de influencia y que esté muy cerca de lo que es el territorio asiático. Y por qué no hacerlo en Taiwán, simplemente dividido por el estrecho de Taiwán, ya hablando del territorio chino. Este es un panorama que en la práctica Estados Unidos tiene muy en claro, lo ha hecho y lo viene haciendo con Ucrania en Rusia. Y por supuesto existe un temor, un temor palpable de que suceda algo similar en el tema de Estados Unidos. Es por eso que se dio también este tratado, esta reunificación, este nuevo tratado de libre comercio que busca, por así decirlo, acercar alianzas con Canadá y sobre todo con México. Dentro de la alianza de estos tres, México es el país que terminaría siendo, por así decirlo, más preocupante para Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos lo entiende muy bien. Si hay una influencia de China o de Rusia dentro de México, esto sería un gran problema porque estaría llegando a sus fronteras. De hecho, por eso Estados Unidos trabaja de esta forma. Una suerte de estrategia geopolítica, en plena carrera hegemónica, que hemos comentado siempre, se guía solamente por intereses y no por principios de derechos humanos, por principios de ganancia, por así decirlo, de un trabajo conjunto. No, todo seguía a raíz de un interés en esta carrera hegemónica. El panorama es complicado también porque recordemos que a inicios de año, China salió al frente a decir que la independencia de Taiwán significaba la guerra. Y no solamente la guerra contra Taiwán, sino también contra los países que están apoyando este armisticio de Taiwán. Y el número uno es Estados Unidos. Es por esto que de nuevo sale al frente la administración de Xi Jinping y esta vez bajo el propio ministro de defensa chino. Es así que en palabras de Wayne Feng, se afirma que China no va a descansar y no va a permitir que se salga Taiwán de su estructura de una sola nación, de una sola China. Y cómo no, lo hace en frente del aliado ruso. Esto lo dijo en la conferencia de seguridad que se llevó a cabo en Moscú. Y es que en palabras del ministro se habla de que China tiene dos vertientes. La primera es su poder, su nacionalismo, por así decirlo, para defender su territorio. Y el segundo es esta suerte de solidez histórica que le da el hecho de que Taiwán se considere parte de China en un esfuerzo, como hemos comentado antes, de hacer respetar los tratados que Occidente reconoció en su momento para poder tenerla como lo que hemos comentado, como la manufacturera del mundo, de la mano de obra barata y económica del mundo que le ha dado resultados económicos importantísimos a China el día de hoy. En este panorama, la pregunta cae por su propia cuenta. ¿Por qué Estados Unidos ha deshecho estos acuerdos? Ya los hizo en la administración de Donald Trump y seguimos viendo más de lo mismo en la administración de Joe Biden. ¿De verdad el interés de vender armas de Estados Unidos es simplemente un esfuerzo por hacer crecer el negocio? Como sabemos, Estados Unidos, en uno de sus principales ingresos es la venta de armas militares. ¿O acaso hay un interés mucho más importante detrás de esta venta de armas, de este acercamiento? Y por qué no decirlo, de este llamamiento a otros aliados de Occidente a que participen activamente en lo que ahora es Taiwán. Déjenos su opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!